Ache a todos, hola les habla Ciervae, soy Nierdei, y aquí estoy haciéndole este video rápido para enseñarles un erbo nuevamente con el Loricha Lerguá, este es un erbo de prosperidad y abundancia que se hace al pie del erguá, si usted tiene recibido su guerrero, si usted tiene recibido su Lerguá, aunque esté iniciado o no puede hacer este erbo, este erbo es simple y lo único que se usa es agua de arroz, la primera agua que se está lavando cuando esté lavando el arroz para cocinar va a usar esa agua, va a usar el agua blancusa esa que se sale del arroz y esa agua lo que va a hacer es simplemente va a poner a su Lerguá y va a echarle esa agua suavemente poco a poco por encima del erguá y va a hablar con el erguá, va a pedirle al erguá, va a hacer su erbo con el erguá, etcétera y va a dejar el erguá que se sumerja en esa agua por lo menos por un día entero y ya después lo limpia y lo pone de nuevo donde va y eso, el punto del agua esta es para representar la prosperidad, la abundancia, que siempre tenga comida, que siempre tenga cheque, que siempre tenga ese envolvimiento y cosas buenas para usted, van a simplemente dejar como les digo el erguá sumergido en esa agua y de vez en cuando pueden venir a hablar con él, etcétera, etcétera, por el resto del día y así es como van a ir usando el, así va a ser el erbo este y es lo único que tienen que hacer, si ya tiene recibido su el erguá, obviamente lo vuelvo y les repito, si usted está viendo los vídeos y no tiene recibido su el erguá o su guerrero, si no está iniciado debe de hablarle eso con su padrino, con su madrina para poder empezar a recibir sus iniciaciones, etcétera, etcétera, pero esto es un erbo simple con el erguá, agua de arroz por encima del erguá y dejar el erguá sumergido en esa agua por lo menos por un día entero, ya después lo puede sacar, lo saca del agua, lo seca y pone el erguá nuevamente donde va y el agua la puede regar por su casa, la puede soltar afuera en el patio, etcétera, etcétera. Espero que hayan aprendido algo nuevo con este erbo y que puedan trabajar a su erguá tal y como yo trabajo con el mío. Gracias a todos por verme y nos vemos en uno de mis próximos vídeos. HHHTO.